Gracias por ver el video Jefe, con todo el tiempo ya llegamos Donde quiera que estés, no te voy a olvidar Seguiré siendo tuyo toda la eternidad Recuperad a mi hija, si hay que secuestrarla, secuéstrenla Y no quiero llorar, he callado este amor Que quisiera gritar, te arrancaron de mí Te llevaron a lejos, le quitaron tu piel a mi piel Entre tanto dolor, entre tanto silencio Sigo aquí sin saber cómo haré Vuelve a mi, que no puedo vivir si no estás Yo prefiero morir que perderte Vuelve a mi, que no existe ni ser un lugar Donde tú no estarás para siempre Ya no tardes más, por favor, vuelve a mí Ya no tardes más, por favor No me dejes así, yo sin ti no doy más Líbrame de tu adiós, de esta herida mortal Aquí en mi corazón, guardaré tu lugar Aunque pasen mil años, siempre te voy a amar Sé que nunca jamás dejaré de quererte No consigo que ya te perdí Aunque estalle la tierra y se acabe mi suerte Seguiré aquí esperando por ti Vuelve a mi, que no puedo vivir si no estás Yo prefiero morir que perderte Vuelve a mi, que no existe ni ser un lugar Donde tú no estarás para siempre Ya no tardes más, por favor, vuelve a mi Ya no tardes más, por favor, vuelve a mi Vuelve a mi, que no existe ni ser un lugar Donde tú no estarás para siempre Ya no tardes más, por favor, vuelve a mi Ya no tardes más, por favor, vuelve a mi 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 Vuelve a mi